D-D-D-D-Rey 98 Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Te dejó la puerta abierta Por si la noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño De su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Y si ya no está conmigo Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Te dejó la puerta abierta Por si la noche quiere volver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Llora corazón bajito Te encontré una vez Bailando sola en una discoteca Y no sé por qué Me enamoré de ti Al ver tu forma de bailar Cuando te miré Tus grandes ojos me hicieron vibrar Y no pude hablar Ahora no me quedé A media pista sin saber qué hacer A la chica que venía conmigo sola La dejé Ya no supe más Tomé tus manos Y empezamos a bailar Y poco después Salimos juntos De la discoteca Fuimos a cenar Y publicando Fue así como empezó nuestro querer Pronto descubrí Que era la chica Para quien nací Lo supe muy bien Pues nunca antes Había sentido Lo que hay en ti La cuenta apagué Y abandonamos El lugar a pie Para caminar Pues esa noche Era perfecta Para amar Al llegar a un par Que nos sentamos Y tu mano Yo también Yo también Pero te abracé Y por primera vez Con fuerza Te besé Te besé Fue después de un mes Que te pedí Que fueras mi mujer Me redigiste que sí Y nos casamos Ayer a aquella discoteca ¿Dónde te pedí? ¿Dónde te pedí? ¿Dónde te pedí? ¿Dónde te pedí? ¿Dónde me enamoré El corazón Es hora de escuchar Oferta Es hora de llegar Y reportarse Sin tardar Si el amor Se presenta Al fin Te cansarás De andar Jugando Con La gente Te fuiste Tantas veces Para siempre Que al final Uno va a querer Creerte Te fuiste Tantas veces Para siempre Que al final Volverás Para siempre Tú me podrás decir Que no es seguro Que del amor No existen Garantías Y sin embargo ¿Qué pasaría? Si no supieras Que te espero Todavía Ya no te queda Más que hacer Más que entender La vuelta Es hora de cumplir Lo que te manda El corazón Es hora de escuchar Oferta Es hora de llegar Y reportarse Sin tardar Si el amor Si el amor No se presenta Al fin Te cansarás De andar Jugando Con La gente Te fuiste Te fuiste Te fuiste tantas veces Para siempre Que al final Ninguno va a querer Creerte Te fuiste tantas veces Para siempre Que al final Volverás Para siempre Tú me podrás Tú me podrás decir Que no es seguro Que en el amor No existen Garantías Y sin embargo ¿Qué pasaría Si no supieras Que te espero Todavía Ya no te queda Más que hacer Más que emprender La vuelta Es hora de cumplir Lo que te manda El corazón Es hora de escuchar Oferta Es hora de llegar Y reportarse Sin tardar Si el amor Se presenta Si el amor Se presenta Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser Parte de ti New York New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón New York New York New York Poder cantar En la ciudad Del nunca dormir Tus rascas Hielo subir Siempre subir Tu música blues Me hace estremecer Descubro un sol distinto aquí New York New York Se alcanzó El triunfo aquí Y no habrá fronteras Para mí Decide tú New York 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 Quiero triunfar En la ciudad Que hace vivir Gritarle Hey ven acá Óyeme a mí Veme triunfar Bella ciudad Música Junto a la ventana Unos cigarros encontré No es mi marca Ya lo sé Yo no los olvidé Ella olvidó ocultarlos bien Y yo los tuve que encontrar Ella dirá Es solo una amistad Mas no me puede engañar Es el Y el Y el Y el Que es lo que hace Ella con él Tiene que olvidarse De él O dejarme a mí A mí A mí Nadie va a volverse De mí O es mía O de él No sé No sé cómo Luzca Ni tampoco Quién sea Él Y el Porque Ella Pensó Que lo que Está en mí Es de él Yo no soy Dejarme a mí A mí A mí Nadie va a volverse De mí O es mía O de él Qué voy a hacer Si esta es mi situación Tengo un hotel En vez de corazón Me temo que es verdad Me siento fiel a mi fidelidad Tengo un harem Cardioventricular La pura verdad Muchos son así como yo La pura verdad Pero falta la comprensión La pura verdad A mí también se me antoja Un solo amor para dar Para amar La pura verdad La confieso así sin temor La pura verdad Te la digo a ti por amor La pura verdad Es que no soy el baluarte De la moralidad Y es que yo Tengo un hotel En vez de corazón En vez de corazón En vez de corazón ¿Qué voy a hacer Si doy así mi amor? Me temo que no soy el caballero de tu ensoñación ¿A quién quieres engañar? Si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que mientes ¿Para qué disimular? Si estás aquí sin estar Preocupada e indiferente ¿A dónde quieres llegar? Si el amor es todo y más Y el corazón Y el corazón Nunca miente Si le quieres de verdad Si le quieres de verdad No pierdas tu tiempo ¿A qué? ¿A qué engañarte más? ¿A qué engañarte más? Si no ganas nada ¿A qué engañarte más? Corre y ve con él Hoy me toca perder Yo nunca me imaginé Que fueras tan falsa Hasta cuándo me vas a tolerar Seguir ocultos Seguir ocultos Para alzarme Para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo A cara o cruz Cobarde Para amarte sin ningún disfraz Y entregar a cambio lo que sea Ni menos ni más Ojalá que tuviera yo el valor De mil suicidas Para hacerme mendigo Escaparme contigo Y decir se acabó Pero no seré carne de cañón Por más que te ame Lo siento yo no sirvo Para hacer un alarde Reconozco que soy Cobarde Para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo A cara o cruz Cobarde Para amarte sin ningún disfraz Y entregar a cambio lo que sea Ni menos ni más Cobarde Para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo A cara o cruz Cobarde Soy como el agua que pasa Que nunca vuelve a pasar Si algún amor me abandona Nunca lo vuelvo a buscar Amigo de mis amigos Y nunca de los demás Y nunca de los demás En las buenas y en las malas Siempre me van a encontrar Soy como dicen algunos Otros no piensan igual Soy como toda la gente Unos quitan y otros dan Unos quitan y otros dan Como dicen algunos Otros no piensan igual Soy humano como todos Unos quitan y otros dan Me gusta andar con la lluvia Y amanecer con el sol Tengo defectos, virtudes No soy mejor ni peor Viviendo siempre a mi modo A veces bien y otras mal Me gusta ser como todos Pero jamás uno más Soy como dicen algunos Otros no piensan igual Soy como toda la gente Unos quitan y otros dan Otros dan Soy como dicen algunos Otros no piensan igual Soy humano como todos Unos quitan y otros dan Hoy me desperté sin ti Si el sol ha salido Ni cuenta me di Apenas he dormido No es usual en mí Debe ser que a estar solo Jamás aprendí Pero el sueño no volvió Y tu ausencia en la cama Me despertó Si nadie más te ama Lo mismo que yo Debe ser la distancia Que tu amor me robó Es el caso común y corriente De quien pasa el tiempo Entre tanta gente Y al llegar la hora De volver a casa Tu piel me desea Pero me rechaza Es el caso común y corriente De quien tiene todo Y a solas se siente Pero es tan difícil Tener un mal día Ser por la noche Buena compañía Hoy me desperté sin ti Me di una ducha fría Luego me vestí Un taxi al aeropuerto Donde reviví Cuando compré el boleto Que me trajo a ti La sorpresa que te di Jamás te la esperabas Pero he vuelto a ti Seguro imaginabas Que a esta hora yo Estaba muy lejos Pero te falló Es el caso común y corriente De quien pasa el tiempo Entre tanta gente Que al llegar la hora De volver a casa Tu piel me desea Pero me rechaza Es el caso común y corriente De quien tiene todo Y a solas se siente Pero es tan difícil Tener un mal día Y ser por la noche Buena compañía Es el caso común y corriente De quien pasa el tiempo Entre tanta gente Que al llegar la hora De volver a casa Tu piel me desea Pero me rechaza Es el caso común y corriente De quien tiene todo Todo ya sola se siente Pero es tan difícil Tener un mal día Y ser por la noche Buena compañía Un día llegará Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo me dirá Que no Que pare que ya está Cansado Un día llegará Quizá Que tenga que pagar Muy caro Por no saber decir Que no Al ansia De llegar Más alto Seré Quien todo lo dio Por triunfar Dejando su vida Al pasar Echa pedazos Echa pedazos Seré Un sueño Que si se cumplió Un potro Al que nadie Domó Solo los años Un día llegará Un día llegará Que ya No sé Pa' qué seguir Contando Y entonces Yo Me callaré Y ya me quedaré Callado Un día llegará Que ya De tanto Que cante De tanto Mi voz Mi voz Ya no será Mi voz Mi canto No será Mi canto Seré Quien todo lo dio Por triunfar Dejando su vida Al pasar Echa pedazos Seré Un sueño Que si se cumplió Un potro Al que nadie Domó Solo los años Seré Un hombre Que no pudo más Un viejo Gavilán Cansado Echando A las palomas Paz Te voy a ser Sincero Viejo amigo No te guardo Rencor Sino al revés Ella fue Mi locura Casi Mi sepultura Tú me hiciste Un favor Aun sin querer Te voy a ser Sincero Viejo amigo Viejo amigo La odié La odié Hazme el favor Hazme el favor Dile que la recuerdo Te sobra Como no Salúdame la mucho Si de verdad Y hazle el amor Sin freno Por tu tranquilidad Y cuida Y cuida tu paloma Que no Lo digo en broma Donde las toman Las dan Te voy a ser sincero Viejo amigo Te voy a ser sincero Y no es por preocuparte La odié La odié con toda el alma Dile que la recuerdo Dile que la recuerdo Te sobra Como no Salúdame la mucho Si de verdad Y hazle el amor Y hazle el amor Sin freno Por tu tranquilidad Y cuida tu paloma Que no lo digo en broma Donde las toman Las dan Confundí tu piel De nájar Con la mañana Confundí tus ojos Verdes con agua Clara Tu cabello Por la noche Y tu cuerpo Por mi almohada Yo estaba soñando Y tú a mi lado Acorrucada Me perdí en tu vientre Cuando aún Dormías La sorpresa Abrió tus ojos Y se hizo el guía Se enlumbresó En tus labios Por si acaso Me reñías Sin ti y tu cuerpo Pues el alba Nos veía Buenos días Amor 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 Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor 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 Y no dice nada He viajado He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Otra mujer Como tú Amor Amor No dijiste nada No dijiste nada No te callas Toda Y sé que estás Enamorada Amor No dijiste nada Amor 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 Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, te vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, te vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados A esa, la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte, como la he podido amar A esa, que ahora está como ya ves, destruida de robar Yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa, que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué A esa, que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez A esa, a esa, le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer A esa, la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte, como la he podido amar A esa, a esa, que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué A esa, a esa, a esa, a esa, a esa, que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos, hasta el alma la entregué Yo miraba la vida pasar, parado en la orilla Convertida en un juego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuántas veces sentí de verdad que yo estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú, soy alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños Mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi foro, mi guía Llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa cernura así como tú Igual como tú Así como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie Con nadie ni nada que hablar Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Así como tú Como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mi ser De mis sueños llegaste tú Alguien que hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi foro, mi guía Llegaste tú Alguien que fuera mi amor como tú Alguien que fuera mi amor como tú Yo te quiero, te adoro, te necesito Pues te miro, te siento, te necesito Yo te sueño, tu vida, yo quiero un poquito de tu amor Cuando me lo vas a dar Soy lindo Ya te voy a dejar Lindo Yo te quiero, te adoro, te necesito Pues te miro, te siento, te necesito Yo te sueño, mi vida, yo quiero un poquito de tu amor Cuando me lo vas a dar Yo te quiero, te necesito Yo te quiero, te necesito Yo te quiero, te necesito No, no Hoy será después No, no, no Ahora no No, no, no Será otra vez No, no, no Ahora no No puedo Hoy será después No, no, no Y así te has pasado todo el tiempo Desde que te conocí Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy ¿Y cuándo fue? Y yo sigo y sigo enamorado cada día más de ti El mismo tiempo que tengo de tanto y tanto insistir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, ahora no, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedes hoy ¿Y cuándo fue? No, 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 ahora no Ahora no, será otra vez No, 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 ahora no Ahora no, no, cuando fue D-D-D-DJ Reyn 98